En la movilidad, ni lo fue imposible de mi mente arrancarte Evitar la voz perfecta, de mi amante En otro de un minuto, con ella enredarme Era obsesionante, pero en su cuerpo sobre el río Respirando el mismo aire, que no llenaba este vacío sin final He quisido olvidar, los besos volar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo me incendía, y en ella me veía Qué absurdo y tonto pensaba Que con otro cuerpo te iba a olvidar Como se fue fiel, que fuiste mi alma Y yo me tomo aquí, como niño abandonado Así de noches pines, buscándote en el cuarto No me encuentro más, que un alma echa de las horas Mi cuerpo te iba, quiero regreses otra vez Quiero abrigarte en tu piel, y contigo amanecer Que con otro cuerpo te iba a olvidar Tus besos volar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo a ese día, y en ella me veía Que absurdo y tonto pensaba Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba Mientras me entregaba En mi corazón pensaba Y es que yo me llevo un gran mal en mi ser Hoy me llevo un gran mal en mi ser Hoy me llevo un gran mal en mi ser Te quise olvidar Con eso borrar Estuve con toda y me quedó la soledad Y yo a ese día, y en ella me veía Que absurdo y tonto pensaba Que con otro cuerpo te iba a olvidar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Pero yo te quise olvidar Yo te quise olvidar Yo te quise olvidar Y yo te quise olvidar Olvida en tu verso Morar Y yo te quise olvidar Muchas gracias 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 Gracias